En el auditorio del Colegio Camilo Torres, más de 100 niños de diferentes grados de primaria recibieron su graduación en el programa de Aprende a Valorarte de la Policía Nacional en el área de prevención de antinarcóticos, donde uniformados dieron charlas a los menores con el fin de que le digan no a las drogas. Se desarrolló una actividad de prevención de drogas por parte de unos capacitadores que tenemos nosotros que están previamente certificados, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes tengan un poder de decisión con la finalidad de tomar unas decisiones para evitar la prevención al consumo de drogas. Leonardo Mateus, rector de la institución educativa Camilo Torres, habló de la importancia de estos espacios para asentar unas bases a los menores de edad, con el fin de que al momento de la toma de decisiones tengan en cuenta lo que se les ha enseñado con anterioridad. Se hizo la ceremonia de clausura de la actividad con la Policía Nacional del programa de prevención en el consumo de sustancias, de alcohol, fueron alrededor de 150 niños que estuvieron durante dos meses trabajando con la policía. Esto complementa lo que se hace dentro del colegio en la parte de formación de la persona, del ser, buscando que estos niños en el futuro no caigan en el consumo de drogas, de alcohol. El docente hizo el llamado a los padres de familia para que entreguen a los menores en sus casas principios y valores con el fin de que a través de los años ellos puedan luchar por sus sueños. Decirle a los padres, uno, que confíen en los colegios públicos que estamos acá para complementar todo eso que ustedes hacen allá, dos, que confíen en la policía que trabaja de la mano con los colegios públicos. Entonces, recordar, no dejemos los niños sin estudiar. Los colegios de la ciudad disponemos de cupos, entonces los esperamos y por favor les pedimos, controlen sus hijos, tengan un control, vigílenlos, compartan con ellos, denles consejos y muchas gracias por confiar en nuestro colegio. La disposición de los docentes y padres de familia fue clave para que se pudiera desarrollar este programa con los menores.